La magia de internet nos lleva hasta Álora. Con nosotros está el cantante Miguel Heredia. Le conocí muy pequeño, entrevistando en la antigua Radio Fala, la Laurina Grande, al grupo Los Compadres. Y ya este chico apuntaba maneras. No hemos perdido el contacto y le hemos entrevistado también en el periódico digital de este medio de comunicación. Miguel, bienvenido al canal YouTube de Lugar de Encuentro. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentos de que nos acompañes porque es verdad que nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Y para nosotros es un honor que hoy estés en el canal YouTube de Lugar de Encuentro y conocer un poco más de lo que haces. Bueno, y para mí también es un honor de que contéis conmigo cada vez que queráis y tenéis contenido para vosotros y demás. Para mí es un honor de contaros qué hago y qué no hago, la verdad. Miguel, ¿cómo te inicias en el mundo de la música? Bueno, realmente me inicio desde muy jovencito. Con 11 años ya formaba parte de un grupo familiar de aquí de mi pueblo que se llaman Los Compadres de Álora, que hoy día siguen en activos, pero bueno, yo me independicé porque tenía otras inquietudes. Pero realmente el contacto directo con la música fue en el colegio, que los profesores, pues bueno, aprendiendo canciones de colegio y demás ya veían que, bueno, que entonaba bien, que tenía voz, que tenía pulmón. Cuando era pequeñito tenía una voz muy aguda y esa voz siempre era como muy joselito, ¿sabes? Y entonces, claro, los maestros pues ya me sacaban de clase y me decían, venga, tú vas a cantar en fin de curso, vas a cantar en el acto de fin de curso, tú vas a cantar esto, vas a cantar... Y ellos ya me iban poniendo canciones que pensaban que iban a mi estilo. Después formé parte de una pastoral de Álora también, donde fui también vocalista, fui también solista, que cantaba cosas solos y demás. Y bueno, yo creo que esas fueron mis primeras tablas y después, pues bueno, ya empecé a formar parte de este gran grupo, Los Compadres de Álora, en el cual grabamos cuatro discos y la verdad que, bueno, fue una experiencia súper bonita de compartir música con mi familia. Y bueno, como ya he dicho antes, pues ya me independicé de ellos porque pensaba que tenía otro tipo de música, otras inquietudes, otro estilo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, fue la decisión, fue una decisión importante, dura en su momento porque era mi gente, era mi familia. Pero bueno, hoy día estoy muy contento porque sigo compartiendo música con ellos, son mi familia, son mi gente y sigo compartiendo música con muchísimas personas. Miguel, nos has dicho que tienes otro estilo, tal, pero dile a la audiencia del canal YouTube de Revista Lugar de Encuentro, ¿cuál es tu estilo musical y a qué le cantas? Bueno, realmente yo considero que canto una fusión pop, ¿vale? Derivado un poco también del flamenco, ¿no? Porque mi gen es gitano, como yo soy gitano. Tengo esa garganta un poco rota, ese quejío, ese lamento es interior, o sea, ese lamento viene de casa. Pero soy muy fan de la música actual, del pop y entonces creo que se crea una fusión bastante bonita y creo que a la gente le gusta bastante. Hablamos de tus dos discos. Bueno, realmente hay dos discos, hay dos discos en el mercado, uno ya no hay existencia, ¿vale? Porque se hizo una tirada y ya se agotaron en su día. Y después tengo otro que sí que da algunas copias que se llama, el primer disco salió en el 2010, se titulaba Eclipse de Luna y entonces fue un disco grabado con medios propios porque yo entonces no tenía medios para poder grabar y no me rodeaba de gente que me supiera aconsejar y demás. Entonces todo fue autodidacta total, acompañado de una persona que sí que entendía, pero era una persona también aficionada igual que yo, él sí manejaba más el tema tecnológico, el tema ordenador, el tema de programas de edición y demás, que es Andrés Romero, que hoy de hoy sigue trabajando conmigo y tenemos ambos una productora montada y estamos grabándole también a artistas locales y artistas de Málaga y la verdad que va muy guay, tenemos muchos artistas que lo estamos grabando. Y bueno, salió un resultado bastante bonito, bastante personal, que creo que le gustó mucho a la gente, se llegaron a vender, se hicieron mil copias, en dos semanas se vendieron esas mil copias y después se hizo otras mil copias y a lo largo del tiempo se agotaron esas dos mil copias y la verdad que muy contentos, estuvimos recorriendo parte de Málaga con este disco y la aceptación fue muy buena. Después en 2014, pues bueno, ya había más experiencias, ya había más, estaba rodeado de personas que ya me acompañaban, que tenían conocimiento, tanto de discográfica como de musical, que me acompañaron en este disco y se creó mi otra mitad. Mi primer disco, como ya he dicho antes, lo tengo por aquí preparado, lo tengo marcado como Oño en Paro, como Oro en Paño. Qué tiempo, ¿no Miguel? Aquí estoy muy jovencillo, además aquí no tengo barba, no tengo, la verdad que sí, que estoy muy jovencillo, estamos hablando de 2010 y la verdad que le tengo mucho cariño a este disco porque fue algo sacado directamente de mí sin tener conocimiento, es algo muy puro y es algo que guardo con mucho cariño. Y como ya he dicho antes, pues tengo también mi otro disco que salió en 2014, que es mi otra mitad, ¿vale? Esta de disco la verdad que ya sí tiene canciones muy bien elaboradas, como digo yo. También está mirada por músicos para darle un toque musical importante también, para que lleve una armonía bonita para acompañar todas esas letras. Son todas las letras también hechas por mí, todo es autor, yo soy el autor de todos los discos, de producción y demás. Y aquí también participó Andrés Romero en la producción de este disco y la verdad que estoy muy contento con el resultado. Aquí ya te digo, aquí sigo siendo muy jovencillo, aunque ya soy un poquito más mayor, porque ya salió en 2014, pero sí, la verdad que también tuve muy buena aceptación y estoy muy contento con estos dos discos, la verdad. ¿Cuáles son los principales lugares en los que has cantado? Bueno, he cantado en muchísimos lugares, por suerte puedo decir que he cantado en muchísimos sitios. ¿Alguno especial? Pues bueno, realmente he compartido cartel con muchos artistas, con artistas bastante grandes, pero recuerdo uno muy especial que hice y además ese concierto fue gratuito porque el dinero iba destinado a una asociación de personas, de proyectos hombres. Y fue en Ronda, y fue en el Tajo de Ronda, donde hubo muchísima gente y el concierto ese fue muy, muy especial. También, bueno, recordar también la presentación del disco, la presentación del disco en el cineteatro. Que fue también en mis inicios, donde saqué el disco, no tenía experiencia. Después organizé un concierto que en su día creo que no éramos conscientes de lo que estábamos promoviendo en ese momento, que era que un artista local promoviera, o sea, ese artista local moviera a tanta gente y hiciera sentir tantas cosas bonitas a esta gente. Y hicimos un concierto en el cineteatro de mi pueblo, donde hicimos un espectáculo bastante bonito, y en el que lo reventamos de gente. La verdad fue, se llenó el teatro y la verdad que fue muy, muy especial. Dicen mi pueblo, con mucho orgullo, Perote, que te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de tu pueblo y si te sientes apoyado por la ciudadanía de Alora? Pues mira, lo que más me gusta de mi pueblo son su gente, ¿vale? Su gente, creo que tenemos también potencia y una infraestructura súper potente, súper bonita. El pueblo es precioso, ¿vale? No es que estoy súper enamorado de mi pueblo, además creo que tengo una canción escrita a mi pueblo y la verdad que para mí mi pueblo es lo más importante. Después, si me siento apoyado por mi gente, pues mira, llevo desde el 2010 independizado como artista solista. Después llevo muchos años con los compadres. Y te puedo decir que he cantado aquí muchísimas veces y que cada vez que he estado en Alora me he sentido súper apoyado por mi gente, o sea, súper arropado. Bueno, es verdad que lo que dicen es que nadie es profeta en su pueblo, pero yo tengo que decir que... En tu caso no es así, si eres profeta. En mi caso no es así. Bueno, profeta no sé, pero sí que me siento muy, muy querido por la gente de mi pueblo y es algo que agradezco en cada concierto que hago. Miguel, hoy en día en el mundo de la música, tal como está la situación, tal como está el panorama actual, ¿es difícil hacerse hueco? Es complicado. Es muy complicado hacerse un hueco. Yo cada vez que hablo con la gente de música, yo le digo a la gente que yo soy un currante de la música. Y así somos muchos, así hay mucha gente. Hacerse hueco es muy relativo porque creo yo que el hueco ya lo tenemos. Creo que tenemos nuestra identidad. La persona que es música o es músico y se quiere dedicar a ello, y lo hace bien y trabaja para ello, creo que ya de hecho, ya de lleno ya tiene su hueco. Lo que pasa es que lo relacionamos con el éxito. El éxito o el hacerse conocido a nivel nacional. ¿Vale? Cuando, de cara a las personas, cuando somos conocidos a nivel nacional o a nivel provincial o regional, somos bastante conocidos porque nos sigue bastante gente, es como que ya hemos triunfado. Pero yo creo que ahí no está el triunfo. El triunfo está en dedicarte a lo que quieres y poder vivir de eso. Creo que el triunfo real es ese, no el hacerte el hueco a nivel, ¿sabes? Miguel, háblanos de tus planes a corto plazo. Dos discos en el mercado, imagino que proyectos a corto y largo plazo tendrás. Cuéntanos algo para lugar de encuentro. Tengo muchas cositas, tengo muchas cositas. Mira, pues bueno, realmente hoy día me estoy moviendo muchísimo con un grupo que se llama Sin Fronteras, que soy el vocalista de Sin Fronteras, en el que hacemos muchas versiones. Hacemos canciones de Manuel Carrasco, de Pablo Lorán, de Antonio Orozco, en fin, versiones. Hacemos rumbitas, sevillanitas, la gente se lo pasa muy bien con nosotros, en el cuanto han mirado canciones mías. Y es verdad que me estoy moviendo mucho y he estado un tiempo parado sin grabar nada y dedicándome de lleno al espectáculo en directo. Es verdad que justo antes de la pandemia pues empecé un proyecto importante, que era grabar mi tercer disco. Empecé a grabarlo y bueno, cuando ya lo tenía casi listo y demás, bueno, faltaban muchas cosas y demás, vino la pandemia. Estuvimos parados mucho tiempo. En la pandemia, o algunos meses antes, también nació mi bebé. Entonces, claro, ahí vi un tránsito en el que he tenido que dedicarle un poco de tiempo a mi familia. Una serie de cambios. Claro, son cambios que tienes que afrontar y evidentemente tienes que priorizar y saber dónde poner cada cosa en cada momento. Entonces, bueno, estuve dedicándole tiempo a mi peque. Después empecé a grabar el disco. Vino la pandemia, después la pandemia se paralizó todo. Y en la pandemia pues pude hacer varias cosillas. Ahí empecé también, digo, bueno, pues ahora mismo no podemos hacer conciertos en directo, no nos podemos dedicar al directo. Hay que crear contenido para que la gente al final esté cerca, está cerca de la gente, ¿no? Bueno, pues justo en la pandemia pues decidí empezar a darle un poco de voz a mi productora, que tengo una productora aquí en casa donde grabamos a personas, como ya he dicho antes. Empecé a grabar mis propios covers, donde hay algunos covers en YouTube que empezamos a lanzar. También tenía una canción que le escribí a mi pequeña, a mi pequeña Alba. Y es una canción que podéis encontrar en YouTube que se llama Al Alba, que está subido con un videoclip animado, en el que cuento cómo fue mi experiencia en el momento que empecé a ser padre. Y son sentimientos reales y, bueno, ese también lo podéis encontrar en Spotify. Y también salió anteriormente algún single que todo lo que estoy diciendo ahora lo podéis encontrar en Spotify, que se llama Niña Lunera, que también está en YouTube con un little video. Y la verdad que, bueno, ya empecé a grabar el tercer disco y demás. Y, bueno, hoy por hoy ya lo tengo casi grabado. Me faltan algunos detalles que le están ya en la parte técnica a la que está ya detallando. Y sí que tengo ya preparado un videoclip, ¿vale? Con el single que da el pistoletazo al tercer disco y saldrá en breve. En breve lo tendremos, ¿no? En breve. Aprovechando de que te tenemos en el canal de YouTube de Lugar de Encuentro, Miguel Heredia, queremos oír de que nos emprende con tu música y que nos ofrezca un poquito de tu talento y tu arte. Claro que sí, mire. ¿Con qué nos vas a sorprender? Tengo un tema que se llama... Muy bien. Mira, tengo un tema que se llama Yo Andaluz. Sí. Es un tema que está en el disco de Mi Otra Mitad. Y es un tema que le tengo mucho cariño porque realmente cuenta las cositas de los andaluces que creo que es importante que la gente sepa que los andaluces somos personas muy válidas, muy trabajadoras y que tenemos cosas muy bonitas, ¿vale? Así que, bueno, voy a contar un poquito. Pues vamos allá, un poquito de Andalucía. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.